Alerta, patriotas, entérate de esto y compártelo. Actualmente hay un esfuerzo en curso para eliminar ilegalmente mi nombre de la boleta electoral, un asunto de suma importancia, ya que a menudo enfatizo que las próximas elecciones de 2024 serán un momento crucial en la historia de nuestra nación. La razón de esta afirmación tiene sus raíces en el hecho de que nuestro país enfrenta graves dayos a manos de personas que carecen de la competencia necesaria o peor aún, albergan intenciones de desmantelarlo por completo. Es desalentador considerar que algunos puedan sentir un desprecio profundamente arraigado por nuestra nación y buscar activamente su destrucción. Si nos topamos con unas elecciones defectuosas en las que el corrupto Joe y sus aliados demócratas logran borrar mi candidatura, eso marcará la desaparición de las elecciones libres y justas en Estados Unidos. Corremos el riesgo de pasar a un régimen dictatorial donde la elección del pueblo para presidente se dicta sin su aporte o participación significativa. Se podría argumentar que esta erosión de los valores democráticos ya ha comenzado. Esto realmente representa nuestra última oportunidad de salvar a Estados Unidos. A medida que se acercan las elecciones de 2024, es crucial que cada individuo se oponga a quienes apoyan ideologías tiránicas. Solo alineándonos con el único movimiento capaz de rescatar a nuestra nación y restaurar su grandeza, podremos asegurar una victoria en 2024. No hacerlo significa arriesgar la existencia misma de nuestro país, mientras que el éxito promete revivir y elevar a Estados Unidos una vez más. Patriotas, tienes que saber que la economía bursátil, desde que Biden y Pelosi tomaron el control, han gastado 4,9 billones de dólares y usted está pagando el precio. La inflación fue del 1,4%, ahora es el 8,3%. Las tasas hipotecarias a 30 años fueron del 2,65%, ahora son más del 7% y el precio promedio de alquiler por mes supera los 400%. Los salarios reales estaban aumentando, ahora están disminuyendo. Los precios de la energía aumentaron un 1,5%, ahora se están disparando un 15%. ¿Usted lo consigue? Sus ingresos han disminuido y sus costos han aumentado considerablemente. Y es por eso y más que me quieren callar. Voten por mí y despediré a Nancy Pelosi. Reduzca el gasto federal y juntos volveremos a encaminar a Estados Unidos. Dios los bendiga a todos y bendiga a los Estados Unidos de América. Última hora, noticia de Estados Unidos de América, compatriotas, Trump demanda a la secretaria del estado de Michigan con el objetivo de mantener su candidatura en la papeleta electoral de 2024. Los abogados del expresidente aseguran que Jocelyn Benson, que se negó a descalificarle anteriormente, no había respondido a una carta de campaña, generando incertidumbre. Amigos, el equipo legal de Trump presentó este martes una demanda contra la secretaria del estado de Michigan, Jocelyn Benson, ante el Tribunal de Reclamaciones del Estado. Con este proceso legal, los abogados del expresidente buscan evitar que Benson, una demócrata, se niegue a incluir la candidatura de Trump en la papeleta electoral para las elecciones primarias presidenciales y generales previstas para 2024 en su estado. De esta forma, el equipo legal del expresidente aseguró en el escrito de 64 páginas que la funcionaria electoral, que anteriormente se negó a descalificarle al no considerarlo parte de sus funciones, no había respondido a una carta de campaña en la que se le preguntaba si saldría el nombre del candidato a las primarias republicanas en la boleta electoral de Michigan. Al no responder, aseguró la campaña presidencial de Trump, Benson estaba creando incertidumbre ya que ni el expresidente ni su equipo saben con certeza si cambiará de opinión más adelante. La falta de respuesta de la secretaria está creando incertidumbre, lo que afecta a la forma en la que el presidente Trump asignará los recursos. Esta incertidumbre se ve agravada por el hecho de que la secretaria Benson es un miembro activo del principal partido político opositor y expresó públicamente sus opiniones negativas sobre el presidente Trump. Patriotas, la catorceava enmienda, la razón que alegan para impedir a Trump formar parte de las presidenciales. Michigan, es uno de muchos estados donde varios grupos legales y activistas presentaron diversas demandas en las que afirmaron que las autoridades electorales deberían descalificar a Trump. ¿La razón? Según alegan estos grupos, el expresidente violó la sección Ion 3 de la catorceava al, según los denunciantes, haber participado en los sucesos del 6 de enero. Esto, aseguran, provocaría que Trump no pudiera revalidar su cargo como presidente de los Estados Unidos ya que la ley declara no elegible a aquella persona que haya participado en insurrección o rebelión contra la constitución que había jurado, proteger y respetar. Compatriotas, sin embargo, el equipo legal de Trump no considera válido este argumento. Según se puede ver en la demanda, los abogados del expresidente afirman que este no cometió insurrección y, por lo tanto, no existe razón alguna para que se impida a Trump formar parte de las elecciones presidenciales. Los hechos del 6 de enero de 2021 no fueron una, insurrección, a los efectos de la sección 3 de la decimocuarta enmienda. No equivalían a iniciar un conflicto contra Estados Unidos. Incluso si los acontecimientos del 6 de enero de 2021 pudieran constituir una, insurrección, no lo hacen, el presidente Trump no se, involucró, en ella. Involucrarse, requiere algo de tiempo, un nivel de participación activa, la inacción no es suficiente. Trump responde a los intentos de mantenerle fuera de las elecciones. Amigos, el equipo legal del candidato a las primarias republicanas también aseguró que litigios como el que está teniendo lugar en Colorado estos días no son más que un intento de impedir que Trump. Para ello quieren negar a los votantes de Michigan la oportunidad de expresar su elección votando por él. A pesar de la tremenda popularidad del presidente Trump, hay personas que quieren negar a los votantes de Michigan la oportunidad de expresar su elección votando por él. Para lograr esto, quieren que la secretaria de Estado viole sus deberes y ejerza poderes que no tiene para mantener el nombre del presidente Trump fuera de la boleta electoral. Y quieren utilizar este tribunal como vehículo para hacerlo. Patriotas, Trump que, actualmente es el candidato republicano favorito para las presidenciales, también habló al respecto. Lo hizo en referencia al juicio que está teniendo lugar en Colorado afirmando que si, finalmente, se elimina su nombre de la boleta electoral, nunca más habrá elecciones libres en Estados Unidos. Cuéntanos amigo, qué opinión tienes acerca de esta noticia, te leeremos con todo el gusto. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.